Ahora no nos tiene nada que decir el hombre este Vamos a ver si se esta acabando el juego Esto es posible Pero no la puedo usar la pistola Pero para que nada A ver fue la pistola Pero para que no lo voy a poder ir a la pistola Pero para que no lo voy a poder ir a la pistola Ya Que salida y voy a formar una bola Vamos 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 Alala 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 Guau, 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 guau Mátalo que le queda nada Ahora que tiran las abejas ahí que le están estorbando ahí ¡Prua la canita! La E, la E, vener al Rage A mí ¡Hostia! Ahora sí, eh Me han pagat, tú ¡Eh, la chica! Tú, tú, tú Estos son durillos, eh Estaba dando un toque Estaba dando un toque Espera, espera ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! No, pues es como va curando ahí ¡Tío, no nos deja pillar nada! Cubra port Ahí hay Ahí hay ¡No! 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 Mira a lo que siempre está medio muerto ya. Vamos a reír ahí el canito. ¿Qué? no muere pisoteados otro caro de mierda mira ya eh muri brother si viene hola tio tu puta eh no 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 yo digo que quiero los 50 de poco has visto como lo he matado chaval que han feti se que no hay otro video de hacer un uuuu 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 a 47 mira cuanto curate full si pues estamos listos yo sin maná disparando aquí la peña saco he dado a la carradera y que eso viene mucho uuuu 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 ahora vamos a matar dale, chufale ahí puta me mata tío va Paul, va Paul ahí hay una, dos más dos más coques de puñ dale ahí está dos y no puedo ayudar a la Evel Dios veus como aquel no ha tolado ocho minutos que no ha costado que no ha costado